Asumiendo el mayor riesgo posible para lograr ese cambio. Ese apoyo no lo hemos visto, ¿no? Y cuando ese apoyo no está, pasan cosas como las que pasaron hace 10 años. El régimen cubano asesinó a mi padre y a Javier. Como asesinó a Diúlvis Laurencio el año pasado y como sigue asesinando a las caes cubanas.